Por realidad, conversando con Verónica, cuántos recuerdos llegaron a mi mente. Y en esta época del año, precisamente en el año 70, se fue Agustín Lara, Don Agustín Lara, físicamente, porque nunca se va a ir Agustín Lara. Vendrán generaciones y generaciones y siempre estará presente con su inspiración. Sentimos su ausencia y así precisamente se llama esta canción de Agustín Lara. Ausencia, ausencia. Por ahí está una amiga querida, Nelly, que le encanta esta canción. No sé por qué, por la distancia. Todos los sentimientos se avivan en paz. Será, será tal vez, esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. Mi corazón, viajero solitario, se pregunta. No sé por qué, por la distancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. No sé por qué, por la distancia. No sé por qué, por la distancia, todos los sentimientos se avivan. Hola. Mi corazón, viajero solitario, será, será tal vez, esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma, las cosas que se van. Mi corazón viajero solitario se pregunta qué extraño hechizo tiene la palabra recordada. Será, será tal vez esa fragancia que deja en el alma, que deja en el alma las cosas que se van. ¡Gracias!